Me desperté bastante temprano a las 5 de la mañana, desayuné y estaba aquí como a las 6 de la mañana colombiana. Cuando llegué allá eran como las 6 y 20 más o menos y llegué y pues entré a la prueba y pues desde el principio darla toda. Pues la experiencia, mi mamá me acompañó pues en todo momento, pasamos juntas el puente y me acompañó hasta la institución y pues me esperó hasta el momento en el que salía de la prueba. Así por cuestiones del colegio ya hace bastante tiempo, hace como unos 4 meses que no pasaba y si no pasaba pues era pues de forma ilegal. Pues la verdad fue bastante cómodo para mí porque no tuve que pasar por un paso ilegal y pude pasar por el puente, aunque hubo una complicación pequeña porque no estaba listado completo, no fue algo como que no se pudiera solucionar de forma fácil, pero igual pudimos pasar y llegar a tiempo al lugar donde tenía que presentar la prueba. Pues la verdad como estudiante me gustaría que los dos gobiernos se pusieran de acuerdo a buscar la comunidad de los estudiantes que tienen que pasar día a día el colegio y pues la virtualidad ha sido un poco difícil para nosotros, para no tener que arriesgar la vida por un paso ilegal, entonces sería mucho más fácil poder pasar por el puente y continuar con nuestra vida cotidiana. Para mí que ella se haya venido a estudiar aquí a Cúcuta ha sido lo mejor, o sea fue una decisión que la pensamos, pero a la final se nos dio y gracias a Dios pues ya con el favor de Dios culmina, se gradúa. Yo pensé que para ella iba a ser difícil, pero no, gracias a Dios por lo que ha sido una niña muy, o sea es muy espontánea, ustedes la escucharon hace rato y pues no sé, se le hizo fácil el estudio aquí y gracias a Dios pues ya está culminando. Mucho orgullo porque para mí ella lo es todo, es buena estudiante, es mi única hija, pero ella es lo mejor, o sea como estudiante, como hija, como prima, como nieta es lo mejor que puede haber, o sea para mí es lo máximo. Dale muchas gracias a Dios y bueno, a los que hicieron posible que abrieran esta apertura así para que pasaran los muchachos para hacer sus pruebas difíciles. Esta mañana me levanté a las 4 de la mañana para pasar el puente, tenemos que estar anotados en un listado para poder pasar, si no estaban en ese listado no nos dejan pasar. Me gustaría que los dos gobiernos se pusieran de acuerdo para abrir el puente, porque es mejor, así no corremos peligro al pasar por las trochas. Gracias. 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 Gracias.